Ok, abro el micrófono para participaciones. ¿Qué encontraron sobre el tema que vamos a realizar el día de hoy? Ok, Karen, por favor, Karen Abárcenas. Sí, probé. De mi investigación sobre esta tercera etapa de la revolución, yo encontré que es considerada de 1913 a 1914 y se llama la Revolución Constitucionalista. Bueno, que esta etapa da inicio con el suceso de que a Madero y a Pinozares los mantienen prisioneros y los obligan a renunciar a su cargo. Luego sucede justamente lo que ya habíamos comentado en la clase pasada de la decena trágica. Y justamente aquí entra Pedro Lascurán, que dura en la presidencia 45 minutos, donde nada más organiza el gabinete y nombra a Huerta como ministro de gobernación. Y ya después de sus 45 minutos de poder, pues renuncia y deja a Huerta en la presidencia. También investigué que justamente se consideraba al gobierno de Huerta como volver a un gobierno de Porfirio Díaz. Y ahí tengo, como que me surgió una duda, por verdad, de por qué se consideraba así, o si era cierto que se consideraba así como volver al gobierno de Porfirio Díaz. Y bueno, que esto provocó que se levantaran en armas tanto Obregón, Villa y Zapata, pero pues sucedió varios movimientos, varias guerras. Y que Estados Unidos justamente al negar a Huerta como presidente, pues estas situaciones tanto de la guerra que, bueno, que se levantaran en armas tanto Obregón, Villa y Zapata, tanto y justo que Estados Unidos no lo reconociera, pues hizo que Huerta huyera del país. Y si quieren, pues ahí ya, para si alguien más quiere participar. Gracias, Karen. Bueno, Valeria Martínez, por favor. Sí, bueno, como ley que teníamos que ver a partir de la Constitución de 1917, pues fue lo que busqué. Y bueno, la Constitución de 1917 fue como creada por Carranza, pero él convocó al Congreso Constituyente, ya que él pensaba que la Constitución de 1857 ya tenía muchas reformas que Díaz había hecho como para poder controlar el gobierno. Y entonces el 5 de febrero de 1917 fue que se promulgó la Constitución, que bueno, lo que busqué fue que reivindicó los derechos sociales. Igual fue de corte liberal y aquí, pues fue, bueno, tuvo mucho hincapié en lo de la no reelección, porque pues era lo que se estaba buscando. También la libertad de expresión, pues, se vio reflejada y, bueno, la libertad de culto ayudó a reforzar esto de la separación de iglesia y el Estado. Y bueno, en los primeros años que encontré de Venustiano Carranza, porque convocó elecciones y él ganó en 1917, pues fue cuando inició la Primera Guerra Mundial y, pese a todo, Carranza tuvo que mantener al país en estado neutral, porque, pues, habíamos venido de esta guerra que ya tenía al país muy débil y, bueno, también encontré que ratificó el principio, perdón, este, ratificó el principio de mi intervención extranjera en los asuntos internos mexicanos y, bueno, decretó un impuesto a la importación del petróleo. Eso también fue lo que encontré. Y, bueno, ahí me voy a quedar. Gracias, Valeria. Este, ahora ya levantó la mano Sofía Silva y, posteriormente, Abril Varela. Por favor. ¿Sí estás, Sofía? Creo que estás teniendo problemas con el audio. ¿Me escucho? Sí, ya te escuchamos. Adelante, Sofía. ¿Sí? Sí. Bueno, yo encontré que, después de que derrocan a Huerta, se celebra la Comisión de Aguascalientes para, bueno, para buscar soluciones que el país necesitaba y, entonces, ahí es cuando surgen desacuerdos entre Carranza, Villa y Zapata porque Carranza buscaba reformas políticas y los otros dos exigían políticas agrarias y sociales. Entonces, ahí es cuando Zapata y Villa se declaran en conflicto contra Carranza y ya, eso es todo. Ok. Gracias, Sofía. Este, por favor, Abril. Sí, este, bueno, yo encontré que la derrota de Huerta tiene mucho que ver con el reconocimiento americano que no se le dio porque el gobierno moralista, así se le llamaba al de Woodwall Wilson, que asumía que la nación mexicana era una etapa inferior en cuanto a civilización. Y, pues, básicamente, para los americanos Huerta era como un símbolo malo por la traición que se le hizo a Francisco I. Madero. Y, este, Wilson llegó como a una conclusión en que tenía que derrocarse a este Huerta, pero no atacándolo directamente, sino más bien con la difamación. Y, o sea, sí fue un dictador porque, pues, bueno, se considera un dictador, pero, este, dicen que fue más por la posición americana lo que hizo que, pues, perdiera reconocimiento y ya. Muy bien, gracias, Abril. ¿Alguien más? No, bueno, ok. Ok. Vamos a situar esta, digamos, este momento. Como tal, ya ustedes lo comentaron. En la sesión pasada hablábamos precisamente de que el gobierno, o más bien el gobierno de Madero, al llegar precisamente al poder, este, este, tiene muchos altibajos, y tiene muchos altibajos porque precisamente, eh, toma las riendas de un país desquebrajado en el sentido económico, desquebrajado en el ámbito político, y desquebrajado también en el ámbito social. Había un gran, este, clamor, eh, o una gran exigencia de lo social por la reivindicación de lo que tenía que ser México. Principalmente de las clases populares, las cuales, eh, 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 no compartían la visión que había tenido días de lo que tenía que ser, eh, mexicano. Una visión, por cierto, que había, se había caracterizado por, eh, asemejarse o, más bien, estar muy cercana al ámbito de Europa, o toda esta imitación de, 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 de costumbres europeas, pero también, eh, a todo lo que tiene que ver con esta costumbre y, este, cultura, este, principalmente de los Estados Unidos. Bueno, entonces, bajo esa, esa situación, el clamor, eh, popular era precisamente desterrar esa, esa, este, pues esa forma o esa configuración que se había, eh, eh, construido en más de 30 años, 33 años, 33 años que duró en el poder, este, este, Porfirio Díaz, y que ahora tenía que haber una reivindicación de lo que era el, el, el mexicano, o lo que se creía ser el, la, el, la cultura mexicana. Y, por ello, había una presión muy fuerte para desterrar precisamente esas costumbres, esos, eh, esos comentarios, eso, es, más bien, esa, este, ese estilo de vida que se había realizado. Y esto, pues, presionó, eh, por esta parte, o, eh, eh, a las diferentes fracciones políticas que se habían configurado, las cuales, eh, 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 ya habían, también, habían desterrado la posibilidad de los partidos políticos que ya existían. O sea, los partidos políticos que existían, pues, se, se, se desintegraron en, en este, en este, en estos pocos años, por la gran presión, eh, social, al no verse representados en ninguna de estas fracciones políticas. Con ello, eh, eh, la, la institucionalización que se había buscado por vía, eh, de los partidos políticos para evitar precisamente el uso de las armas para, este, la sucesión del poder, este, pues, se viene abajo. Y los diferentes partidos políticos, el Partido Católico Nacional, el Partido Liberal Mexicano, el Partido Nacional, este, Nacional Liberal, el Partido, este, bueno, todos estos, el de los científicos, o sea, todos estos partidos desaparecen. Y con ellos se crean fracciones políticas. Las fracciones políticas van a ser estas, eh, divisiones que se van a, a, a efectuar o se van a realizar a partir, precisamente, de toda la influencia que van a recopilar los diferentes caudillos en materia ideológica. Por una parte, tenemos el movimiento zapatista, el cual va a tener una fuerte carga, precisamente, en la exigencia de la reivindicación del papel del campesino en todo lo que es el desarrollo social de México. Pero también vamos a tener la presencia de Francisco Villa, que va a buscar, precisamente, una reivindicación del papel de los obreros, principalmente, en la parte norte del país. Pero, a su vez, vamos a tener, también, una visión de Carranza, que exige, por una parte, que, este, exista una reivindicación, no solamente de los obreros, no solamente de los campesinos, sino de todo el orden social, a través, precisamente, de las leyes mexicanas. ¿Y cuáles son estas leyes? Pues, materializarse a partir de un documento, una carta magna. Este, y así, puedo irles explicando de cada uno de los caudillos que figuraron a lo largo, digamos, de este movimiento armado. Y con ello, estas fracciones políticas, este, se confrontan, pero solamente en un momento de la historia de la revolución, se unen, o son afines a un objetivo específico. ¿Cuál es este objetivo específico? Pues, precisamente, cuando, este, a partir de un golpe de Estado, Victoriano Huerta llega al poder. Y llega al poder porque el asesinato, precisamente, de Francisco Madero, y varios miembros de su gabinete, este, presidencial. Y, bueno, esto, eh, eh, obliga, precisamente, a que las diferentes fracciones, ante la amenaza de una posible intervención extranjera, porque, eh, fue de todos el conocimiento, eh, de que Victoriano Huerta había pactado con algunos, eh, eh, cónsules, eh, eh, del extranjero, para derrocar a Francisco y Madero. Bueno, esto le lleva, precisamente, a esa gran, eh, 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 unión, esta gran, este, eh, eh, digamos, este reforzamiento de fuerzas, para exigir, precisamente, que el poder político no esté encabezado por un representante de los intereses extranjeros. Y ahí se da todo este movimiento que conlleva al enfrentamiento, precisamente, del movimiento revolucionario, frente al movimiento, digamos, este, eh, oficialista. Y este movimiento va a estar encabezado a partir de que Victoriano Huerta toma, eh, eh, la, eh, posesión como presidente, en, eh, en 1913, en febrero de 1913, y se va a, a consumar hasta, eh, precisamente, hasta julio, o julio, junio del dos mil, digo, de mil novecientos, este, noventa y cuatro. O sea, tardó más de un año, estando en el poder, eh, Huerta, y esto derivó, precisamente, este enfrentamiento. Y este enfrentamiento, eh, eh, se consuma, precisamente, cuando Huerta decide dejar el poder, y se va, eh, exiliado, primeramente, a, a Kingston, Jamaica, para, posteriormente, tomar ahí un barco que lo va a llevar al Reino Unido. ¿Por qué? Porque el Reino Unido había apoyado, precisamente, al movimiento de derramamiento, principalmente, de Madero, y le abrió, precisamente, eh, el espacio, Victoriano Huerta, para que pudiera, este, marcharse a este territorio. Bueno, esto que conlleva, pues, que en ese ajetreo, pues, este, la fracción, eh, encabezada por Francisco Villa, este, Felipe Ángeles, y, por supuesto, este, eh, Francisco Villa, sean los artífices, precisamente, del, de las, mejor, las victorias que, eh, más importantes, que desemboquen, precisamente, en la derrota de Victoriano Huerta. Eh, las, digamos, uno de los, eh, el, en momentos más, o, o más emblemáticos, o cumbres, precisamente, de, de este movimiento armado, y de esta fracción, es la toma de Zacatecas. ¿Por qué es el momento cumbre? Uno de los elementos de, eh, más, eh, relevancia dentro de la historia de, de, de la Revolución. Porque en, en Zacatecas se, con, se, se concentró la mayor, eh, mayor, este, variedad, no solamente de municiones, o no solamente, no solamente de, de estos elementos, eh, armamentísticos, y la mayor cantidad de, este, de miembros del, del ejército oficialista, sino que también ahí se concentró la mayor, este, cantidad de recursos minerales, principalmente oro y plata. Recordemos que, eh, el estado de Zacatecas es un estado, precisamente, altamente, altamente rico en materia de minerales, principalmente metales, eh, que corresponden al oro, al plata y al cobre. Y en ese sentido se concentraron ahí, y, eh, la división del norte, encabezada por Francisco Villa y, este, Felipe Ángeles, toman este lugar, que es, eh, uno de los emblemas, digamos, de la, de la historia de la Revolución Mexicana. Bueno, a partir de esa victoria, los recursos con los cuales, eh, se, este, se, se logra precisamente, esta, este triunfo, y de los recursos que se hacen, pues, se, se dividen por partes, eh, equitativas, entre los diferentes caudillos que representaban el movimiento, este, convencionalista. Eh, eh, que era Villa, Zapata, y, por supuesto, Felipe Ángeles. Bueno, todos estos, una vez que logran esta victoria, deciden empezar a, a rodear, precisamente, al poder de, de Victoria No Huerta, y empiezan a derrotarlo, este, y al grado de que logran, precisamente, victorias muy importantes, que los llevan, precisamente, a que esta persona salga, eh, de, de manera, este, pues, eh, de manera, en, eh, en calidad de prófugo, porque si lo, eh, Huerta sabía que si lo aprisionaban, pues, lo iban a, a, precisamente, asesinar, y de una forma, pues, totalmente terrible. Bueno, entonces, bajo esa lógica, el, el ejército convencionalista llega a la capital del país, y se hace, precisamente, de las, eh, de, eh, del triunfo, precisamente, de haber derrocado al dictador. ¿Y por qué se le llama dictador? Pues, porque, precisamente, llega, eh, llega por un golpe de Estado. Un golpe de Estado que, eh, conlleva a la imposición, precisamente, de el general, al mando de las Fuerzas Armadas, a llegar al poder. Bueno, eh, eh, esta persona, pues, eh, eh, desaparece, digamos, del radar, y este ejército, pues, empieza, eh, gana, precisamente, esta, esta lucha muy importante. De hecho, aquí se hubiera materializado el fin de la Revolución Mexicana, si este ejército hubiera decidido, uno de ellos, tomar el poder político. Al no decidir, uno de ellos, tomar el poder político, o sea, Zapata, Villa, y, eh, Felipe Ángeles, entre otros, este, al no decidir eso, le dan la carta abierta para que el otro, eh, la otra fracción, precisamente, eh, de caudillos de la Revolución, se reagrupe, y, por supuesto, eh, genere cierta fuerza, o cierto, de cierta presencia, principalmente, en el norte del país, y en parte, digamos, central. Eh, ellos con la idea, precisamente, de que la mejor vía para consumar los ideales de la Revolución, era, eh, mediante un acuerdo entre las diferentes fracciones. Y con ello, eh, deciden, precisamente, eh, aceptar, digamos, la propuesta de Carranza, de generar, eh, una, este, convención, una convención en la cual van a estar representados las diferentes fracciones en Aguascalientes. Y que ahí se iba a decidir quién iba a ser el futuro presidente, cómo iba a estar integrado el futuro, este, gabinete, y, por supuesto, la Asamblea Legislativa. Bueno, esta convención se realiza, y la convoca Carranza con el, la idea, precisamente, de asumir el poder político, o sea, llegar a la presidencia. Cuando se da esta convención, una vez que, eh, los ejércitos convencionalistas, el de Zapata, el de Villa, el de Felipe Ángeles, entre otros, marchan, eh, salen de la Ciudad de México, cuando se da este, este suceso, este, es aprovechado, precisamente, por miembros del ejército, este, del ejército, eh, 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 constitucionalista, y ellos deciden llegar al, al, a la Ciudad de México e instalarse en la Ciudad de México. Bueno, esto conlleva a que en esa convención nos, no logre, precisamente, el quórum, y los representantes que le den la victoria a Venustiano Carranza para ser el representante del poder ejecutivo. Esto conlleva a que, al no reconocer al presidente que se elige en la convención, eh, eh, Venustiano Carranza suma el poder político por la vía de la imposición. La imposición, en el sentido de que él lo toma, él llama, precisamente, a construir una nueva constitución, la cual va a ser aprobada por un, una parte muy importante de, de, miembros de la, de, de, el ejército convencionalista y constitucionalista que van a configurar una asamblea que se ve, se va a realizar precisamente en la ciudad de Querétaro, eh, que es uno de los sitios que, eh, habían sido tomados por Carranza. Se va a realizar esta convención o esta asamblea, y ahí se va a ratificar, precisamente, la configuración y apropiación, precisamente, de la constitución política, eh, de mil novecientos y siete, un cinco de febrero. Bueno, una vez que se logra esto, eh, el ejército, eh, restante que, que queda, precisamente, eh, o que ya decide demitir las armas, eh, eh, para que Victoriano Huerta deje el poder, pues, asume su papel, precisamente, de reivindicación del ejército, y le jura lealtad, precisamente, al presidente, que en ese momento es Venustiano Carranza. Eh, en ese trayecto, empiezan a confrontarse los diferentes grupos, eh, en los cuales, pues, el primero, eh, en, empezar, digamos, esta, esta, esta travesía, es, precisamente, Venustiano Carranza, quien se va a concentrar en, eh, aprender, y, por supuesto, eh, 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 debilitar al ejército zapatista. Otro se va a concentrar en el norte del país, que es el caso de Obregón, quien va a confrontar directamente a Francisco Villa, y, así, se van a repartir los diferentes, eh, 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 sitios, digamos, de la guerra, para, este, poder, eh, digamos, eh, eh, lograr, lograr, eh, el, la posibilidad de, eh, consumar, digamos, el movimiento revolucionario. Bueno, como ustedes ya saben, pues, este movimiento se consuma a partir del, eh, empieza, digamos, toda esta cacería, toda esta serie de luchas, que van a derivar a que el primer caudillo en fallecer, pues, es, precisamente, este, Emiliano Zapata. Emiliano Zapata es, eh, digamos, eh, sorprendido en una de sus haciendas, o en una de las haciendas, precisamente, en Chinameca, en el estado de Morelos, y ahí es asesinado. Esto deriva, precisamente, a que los demás caudillos, eh, representantes del ejército convencionalista, pues, se vean flanqueados, se vean, eh, debilitados, y algunos de ellos deciden, en determinado momento, este, confrontar a los diferentes miembros de la, del ejército, este, constitucionalista, y aquí, precisamente, es donde, eh, salen derrotados. Salen derrotados, principalmente, la división del norte, encabezada por, este, Francisco Ibilla, este, Felipe Ángeles es derrotado, diferentes caudillos son derrotados, y con ello, estos caudillos deciden, en determinado momento, eh, de emitir a las armas. ¿Qué quiere decir? Que, eh, eh, decidan retirarse del movimiento armado, y con ello, recuperar, precisamente, el capital político, y el capital, este, el capital social, con el cual, eh, habían adquirido en estos años de lucha, y deciden retirarse. Esto deriva, precisamente, a que muchos de estos caudillos, entre los cuales, está, pues, Francisco Ibilla, asuman el poder político de ciertos estados. Francisco Ibilla, eh, se vuelve gobernador del estado de Chihuahua, este, Obregón se vuelve el gobernador del estado de Sonora, por supuesto, Carranza, antes de ser presidente, asume, eh, el, su papel como gobernador del estado de, de, de Coahuila, y posteriormente, también, Calles va a asumir el, el, el gobierno del estado de Sonora, una vez que Obregón llega al poder, este, bueno, pero esto deriva, precisamente, a que muchos de estos actores, empiezan a asumir su papel, como, eh, precisamente, como aquellos que van a consumar la, la revolución mediante el poder político. Pero, eh, esto, ¿qué ocasiona? Pues, una vez que se derrota y se asesina a, a, a Emiliano Zapata, eh, este, Venustiano Carranza decide, precisamente, empezar a ejercer el poder político, y al ejercer el poder político, este, ciertos actores, empiezan a cuestionarlo, principalmente Obregón, y Plutarco Elías Calles, que empieza a, 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 a asomarse, digamos, en la escena política. Empiezan a cuestionarlo, porque, precisamente, Carranza, no logra materializar, de forma inmediata, los ideales de la revolución, pero uno muy importante, que tiene que ver, precisamente, con la transición política, que quiere decir, el llamado a las urnas, para lograr, precisamente, este, esta, tan alienada transición, sin la vía, de, el uso de las, digamos, del uso de la, de la fuerza, o de la, de la, de las armas, para llegar a ello. Bueno, entonces, en ese va y ven, este, empieza a perder, perder poder político, este, Venustiano Carranza, y al percatarse, que, quien había cobrado, ese poder político, era quien había, sido el artífice, precisamente, de todo este deterioro político. ¿Quién había sido, este artífice, de todo, del desprestigio, precisamente, de Carranza? Pues, nada más y nada menos, que Álvaro Obregón. Álvaro Obregón, decide, asumirse, como el caudillo, que, había derrotado, a Francisco Villa, y había logrado, precisamente, el respaldo popular, que, ni siquiera, Carranza, mediante la constitución, política, de 1917, había logrado. Y al darse cuenta esto, Venustiano Carranza, decide dejar la Ciudad de México, y trasladarse, hacia Veracruz, para, precisamente, ponerse, a salvo, y desde ahí, poder salir del país, pero, él no se percató, que, precisamente, ya estos planes, habían sido filtrados, y, es emboscado, precisamente, por una, suerte, de, de un batallón, y, aquí, es asesinado, Venustiano Carranza. Al ser asesinado, Venustiano Carranza, este, Álvaro Obregón, toma el poder, y al tomar el poder, llega, precisamente, un periodo, de, que, que comprende, precisamente, a, de 1918, a 1922, en el cual, pues, empieza a haber, una serie, de estabilización, del poder político, económico, y social, mediante, el ejercicio, precisamente, de la mano dura, de Obregón. La mano dura, de Obregón, se caracterizó, por, no solamente, asesinar a sus adversarios, sino, también, por ejercer, poder político, mediante, el uso, de recursos públicos. De ahí, surge, precisamente, esta frase, muy famosa, de que, nadie aguanta, un cañonazo, de 10 mil pesos. Bueno, entonces, bajo esa lógica, Obregón, empieza, a ejercer, el poder político, y, este, empieza, a desaparecer, a todos aquellos, que no, o, que representaron, un, un frente político, en contra de él, o un riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que, no solamente, asesina, a Venustiano Carranza, sino, también, está, detrás, de, el, el, el asesinato, que, se, 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 efectúa, en contra de, este, Francisco Villa, que ya, él, había levantado la voz, por, la forma, en cómo, estaba, precisamente, Obregón, llevando el poder. Levanta la voz, y, esto, le genera, mucho, miedo a Obregón, porque, si algo tenía Francisco Villa, es que, en cuestión de días, podía configurar un ejército, por el gran poder, y aprecio que le tenía, principalmente, en el norte del país, muchos mexicanos. Entonces, bajo esa dinámica, en la ciudad de Parral, una vez que regresaba, precisamente, de una reunión, de un bautizo, Francisco Villa, franqueado y asesinado a tiros. Bueno, pues, ahí se acaba, precisamente, la época, digamos, del villismo. Recordemos, que, también, dentro de esos acuerdos, de asesinar a Francisco Villa, pues, estaban los intereses, norteamericanos, quienes ya habían puesto, un precio, a la cabeza de Villa, precisamente, por, el, digamos, la invasión, que realizó, este, Villa, en, en años previos, este, a la ciudad de Columbus. Este, decide ponerle un precio, un precio a su cabeza, y, pues, lógicamente, cuando es asesinado Villa, quienes reclaman el cuerpo, son, aparte de los villistas, es el, el, el gobierno norteamericano. De hecho, la cabeza de Francisco Villa, no se encuentra en México. Está, precisamente, en la Universidad de Austin, Texas. Bueno, este, eh, todo esto deriva, a que, esta confrontación, va a ir, eliminando, o, este, precisamente, eh, eh, generando cierta, eh, lucha interna, que va a derivar, en que los diferentes caudillos, empiecen a asumir, el poder político. Bueno, pues, este, Obregón, Obregón, este, precisamente, empieza con todo este movimiento, y, en mil ocho, en mil novecientos veintiuno, Plutarco Elías Calles, eh, que era, precisamente, el secretario de gobernación de, eh, de este, eh, Álvaro Obregón, decide llamar, a la construcción, y configuración, del primer partido político, porque ya se acercaban las elecciones y la sucesión presidencial, este, eh, eh, un partido político que configurara o consumara los ideales de la revolución. Este partido, eh, se funda en mil, este, novecientos veintiuno, y va a llevar precisamente como nombre el Partido Nacional Revolucionario, el PNR. Este, el cual, pues, bueno, busca precisamente que alguno de ellos, bueno, lógicamente iba a ser Calles, fuera el representante o la persona que, este, fuera el, 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 el abanderado de esta, esta fuerza política para encabezarlos en las próximas elecciones. Sin embargo, sin embargo, esto, eh, en teoría se escuchaba muy bien, porque cada cuatro años íbamos a, a, a renovar gobierno, interno y dentro de este movimiento ocurre un suceso que va a marcar precisamente el segundo rumbo de la, la, este, y por ello la consumación de la, la revolución con la, este, declaración precisamente de Álvaro Obregón de que él decidía aspirar precisamente como presidente, bueno, como presidente en turno a la, este, renovación o a competir nuevamente por la presidencia de la república. La reelección que había desencadenado precisamente el movimiento revolucionario, nuevamente ese fantasma de la reelección volvía a, a, a florecer, digamos, en el escenario político y en ese escenario político, este, hace este anuncio, este, Álvaro Obregón de que él decidía precisamente reelegirse y que él iba a encabezar precisamente ese partido que había fundado Plutarco Elías Calles. Bueno, esto generó un caos en el país, mucha, muchos caudillos deciden nuevamente llamar a las armas, empieza a haber un proceso de desestabilización, y un día, y un día, este, precisamente, Álvaro Obregón, una vez que ya había, este, anunciado esto, y por supuesto, haberse dado las elecciones, en las cuales resulta triunfador, pues, decide ir a un, un, un encuentro en la parte sur de la Ciudad de México, y en este lugar, en La Bombilla, que es el restaurante La Bombilla, es asesinado, es asesinado Álvaro Obregón, y con ello, se acaba, digamos, este proceso de intencionalidad, o de intención, de reelección política, por parte, de uno de los miembros, de la Revolución Mexicana, y este suceso, marcaría, la línea, que debía, seguir, precisamente, la política mexicana, desterrar, por completo, la idea, de una posibilidad, de reelección política, entonces, bajo esa, premisa, llega al poder, Plutarco Elías Calles, quien desde ahí, hace todos los acuerdos políticos, para evitar, precisamente, que ningún cargo de elección popular, o de representación popular, tuviera la posibilidad, no solamente el presidente, de reelección, y con ello, empieza un periodo, que los historiadores, han llamado, los inicios, de la vida, institucional, del México moderno, que van a comprender, precisamente, de mil ocho, de mil novecientos, este, veintiuno, a mil novecientos, setenta y siete, ¿va? entonces, para concluir esta sesión, debemos de tener, muy en cuenta, qué sucesos, estaban ocurriendo, a la par, en el mundo, que estaban, precisamente, desembocando, en los ideales, de la revolución, o la influencia, de la revolución, y por supuesto, qué va a desencadenar, en México, estos ideales, y por supuesto, toda esta configuración, que se va a dar, en el México, llamado moderno, ¿cuál es uno, de los elementos, que va a permear, precisamente, a la revolución mexicana, o que va a incidir, también, en el pensamiento, de muchos intelectuales, que posteriormente, o muchos líderes políticos, que van a participar, directamente, en la configuración, del México moderno, pues, es un suceso, que vamos a ver, ya regresando de clases, que se llama, precisamente, la revolución, de octubre, de 1917, y que va a ocurrir, precisamente, en una parte, muy lejana de México, que se conoce, actualmente, como Rusia, la revolución roja, estallaría, en el mundo, y estallaría, por supuesto, en Rusia, para derrocar, precisamente, la dinastía, de los Ares, y a partir de ello, hacer una transición, política, de la monarquía, al llamado, socialismo, o comunismo, esto, es un elemento, sumamente importante, porque la revolución mexicana, la revolución mexicana, va a tener, muchos ingredientes, antes de la revolución, precisamente roja, de la posibilidad, de aplicar, o asimilar, un reparto, equitativo, de la riqueza, que se generaba, en el país, para generar, mayor, precisamente, igualdad, con ello, se piensa, que la revolución mexicana, tiene muchos ideales, de las doctrinas, marxistas, y por supuesto, leninistas, que se estaban realizando, o que se estaban discutiendo, alrededor del mundo, pero bueno, con esto, concluimos, la sesión, del día de hoy, alguna duda, algún comentario, y, Gracias.